Dices que este exceso de amor puede hacerte daño Hoy de aquí ya te meto, estoy engañando Y dices que te haces el temor de recuperar pasado Cuando me arrojé ante el año, te dejo llorando Y siempre no me hagan tu corazón, tu gracias es mi Suplente otra historia de amor, sería posible Si te quiero tanto, como el ave que te da su vida Como la que me da tierra que abraza a su manantial Si te quiero tanto, ahora dame una sola razón Para pensar que yo sería capaz de la depresión ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Si te quiero tanto, como el ave que te da su vida Como una lluvia de la tierra que abraza a su manantial Si te quiero tanto, como el ave que te da su vida Si te quiero tanto, ahora dame una sola razón Para pensar que yo sería capaz de dañar nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!